Bienvenido a un nuevo jueves de cremas, yo me retinizo en primavera. Hoy os traigo los retinoles de All Skin para hacer la retinización. Estos retinoles yo los suelo indicar a pacientes entre 30 y 40 años y todo tipo de piel. Para empezar la retinización en primavera, yo empezaría con un retinol de 0,25 y lo pondría todas las noches. Cuando esté acabando el envase, que va a durar bastantes meses, probablemente os dure todo la primavera y todo el verano, ya pasaré al retinol de 0,5. Cuando termine el retinol de 0,5, pasaré al del 1. Lo que suelo recomendar es que cuando estéis terminando el envase de 0,25, antes de terminarlo del todo, compréis el siguiente retinol y en las primeras aplicaciones alternéis 0,25 y 0,5 a noches alternas para hacer una transición más suave entre ellos. Soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender mucho sobre retinol y sobre cómo cuidar tu piel, quédate conmigo.